¡Hola a todos! Soy Capture the League 27G y estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Febu de Stagfoss 4 Lo primero, como siempre, dar las gracias a los nuevos miembros del canal Como siempre, como si en todos los vídeos pudiera hacerlo, ¿sabes? Y aquí tenemos a Ryu Crimson, que se hizo miembro del canal en la membresía para comunes Ojo, que encima está pagando más que otros miembros, grande Ryu La verdad es que se hizo miembro hace ya unos cuantos días, pero como he estado unos días que por desgracia no he podido subir vídeos Y en el episodio anterior se me olvidó presentarlo como nuevo miembro, pues Le he hecho esperar bastante al pobre, la verdad es que me parece que me he comportado de una forma bastante vergonzosa Encima que el pobre se hace miembro del canal y me hago de rogar tanto para darle la bienvenida Pero bueno, en fin, ¿qué se lo va a hacer? ¿La vida es asquerosamente dura? Si estás enfadado, Ryu, pues agradeceré que me lo comentes y me daría un par de hostias de tu parte En fin, también te digo que espero que disfrutes mucho los beneficios para ser miembro Y que por supuesto, renueves cada mes Y eso me recuerda que también, por supuesto, muchas gracias a todos los miembros que mes a mes van renovando Y quedándose aquí más tiempo Ahora sí, vamos a cambiar de pantalla, aunque ahora mismo no estéis viendo una mierda Dejadme que me mueva un poco por el escenario y ahora podréis ver Vale, como podéis ver ya he aumentado... Ya he aumentado el corazón de Crow Así que ha llegado la hora del segundo evento de corazón También os recuerdo que nos encontramos, como siempre, en un reto de likes Si este episodio llega a 100 likes en 24 horas o menos Mañana hay otro episodio de Tag Force 4 En el episodio anterior no se llegó a los 100 likes en 24 horas De hecho, ni en 24, ni en 48, ni en 72 Pero... Por eso no hubo episodio al día siguiente Pero hoy, si se superan los 100 likes en 24 horas Nueve episodio mañana Ahora sí, vamos a proceder con el evento de corazón A ver, final del día Jack y... Me he acercado a Jack y Ruka para hablar con ellos Y que me subiera el corazón, pero no me han dado nada Jack me ha dado una figura de la chica infeliz Cuidado con el viento Escapada atrevida Y Ruka me ha dado una piña Sí, una piña No sé si espera que la ponga en una pizza o algo Pero bueno Una piña me ha dado ¡Que me ven la piña debajo del mar! ¡Capturedly! En fin ¡Hola Captured! ¡Hombre Crow! ¿Cómo estás? Ya ni me sorprende que la gente entre en mi casa Ya simplemente la bienvenida es acabó ¿Otra vez durmiendo? ¿Es que no haces algo más? ¿Perdona? ¿Me estás faltando al respeto de esa manera? Bueno, también tenés razón ¡Oye, levanta! Estamos listos para poner en marcha Bueno, no, lo he liado Lo he liado ¡Oye, levanta! Estamos listos para poner nuestro plan en marcha Pero qué plan, tío Déjame dormir ¿Cómo que qué plan? ¿Ya se te ha olvidado? Concéntrate un poco, anda Que no se me ha olvidado Que el personaje es gilipollas Se contesta lo que quiere El plan de colarnos en la cámara de seguridad del sector Para recuperar el deck de rally Mira, tío El plan va a consistir en Ir hasta el mapa correspondiente Soltar unos cuantos diálogos Encontrarnos con dos policías Discutir un poco con ellos Duelo Si perdemos, se reintenta Si se gana, nos dejan escapar En eso va a consistir tu plan magnífico Pues si ya lo sabías ¿Por qué has dicho que se te había olvidado? Pues por trolearte, tío Porque me siento gamberro Porque también me quiero vengar de ti Por incordiarme siempre que estoy durmiendo Que me pongo a soñar con la maga oscura Y no paras de despertar, mi hijo de puta Bueno, vamos Rally nos espera Pues muy bien Encima tenemos que ir a ver al trapo A ver, ¿dónde es? ¿Aquí? Pues venga, mira Está ya el pobre Ushu esperándonos y todo ¿Qué hago la puta? ¡Crow! ¡Captured! ¡Aquí, aquí! Venga, vamos a seguir al trapo Perdona que te haya hecho esperar El puto vago de Capture no se despertaba Si pone ahora eso Te juro que este es el mejor juego de la historia de Yu-Gi-Oh! El que diga lo contrario Que me coma los huevos Y se vaya a jugar a Legacy of the Driftling Revolution Ah, vaya No me ha echado la culpa F Aún así El que diga que Legacy es mejor Le... 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 Y si es mujer Pues le corto los pezones La cámara en que guardan los objetos confiscados Está aquí cerca Vayamos con cuidado, ¿vale? Entendido, Captured No dispares ningún sensor de infrarrojos ¿Vale? Estás... Estás dando a entender que yo podría cagarla ¿Yo? ¿Que me he pasado todos los Splinter Cell? Vaya, voy contigo No, por Dios Cuantos menos seamos Más probabilidades hay de no ser descubiertos Y además no quiero ir contigo No Esto no es ningún juego Espérate aquí Al fin A una frase coherente Vale Pero todo esto es por mi deck Exacto Lo que significa que no tienes deck ¿Con qué vas a luchar Si esos tíos te atacan? ¿Con pistolas? ¿Con espadas? Todo el mundo sabe que en Yu-Gi-Oh Hay que usar cartas No puedo permitir que te pongas en peligro por mí A buenas horas, ¿sabes? Después de que Crowe haya armado todo el plan Y ya hemos pasado por el primer evento de corazón Se te ocurre decir esto Y además Conozco mi deck mejor que nadie ¿Y tu punto es? Lo reconoceré enseguida Déjame ir contigo Ah, no, no te preocupes Yo también voy a reconocerlo Inserte traumas Vale Pero si nos metemos en problemas Huye aunque no te sigamos ¿Vale? Eh, no, perdona Prefiero ser yo el que huya Y vosotros que no me sigáis Entendido Entendido dice Me cago en la puta Vale Captured Rally Seguidme Ay Dios Por el capricho del trapo Tenemos que arriesgarnos más Me cago en todo ¡Lo encontré! ¡Mire! Grande Vale No nos quedemos más aquí de lo necesario ¡Vámonos! Vaya Nadie jamás podría haber imaginado Que esto pudiera salir mal ¿Qué? ¿Qué es eso? La alarma para ir al baño No, no te jode ¿Una alarma? ¿Y qué va a ser si no, tíos? ¡Intrusos! Ah, mira, el bueno de Dean ¡Salid ahora y no os haremos daño! Eso no se lo cree ni él Jeje Han tardado menos de lo que esperaba Sí, ¿verdad? Supongo que algunos de los de seguridad traba Supongo que algunos de los de seguridad sí que trabajan Basta de charlas ¡Larguémonos de aquí! Sí Vale ¡Vámonos! ¡Sígueme! A lo mejor podemos escapar de verdad y no hay duelo Vaya por Dios Pues sí ¡Escoria de satélite! ¡Estáis todos arrestados! Eh, no, lo siento No podemos permitir esto ¿Qué? Toda esta área está cerrada No podéis huir Entregaros Son tres polis El tag va a ser contra dos de ellos ¿El tercero nos atacará? Queremos saber exactamente ¿Qué estabais haciendo? ¿Recuperar el deck que nos robasteis? No tenemos nada que deciros Pero hombre, dile la verdad Si no pasa nada ¿Qué hacemos Crow? Pues resolver las cosas como se resuelven en Yu-Gi-Oh! Yo les distraeré Vosotros des... Yo les distraeré Vosotros echad a correr en cuanto veáis una oportunidad ¿En serio? Pero entonces tú... Tranqui ¿Por quién me tomas? Arrestarme no es tan fácil Eh, díselo a las marcas de tu cara P-Pero No hay tiempo para hablar ¿Eh? ¿Qué pasa Captured? Oh no ¿Qué pasa Captured? ¿Quieres hacer de señuelo conmigo? No seas tonto ¡Exacto! No seas tonto Déjalo ahí que se juegue la vida Bueno, quizás tienes razón A lo mejor dos son mejor que uno en este caso Si tú lo dices ¿Pero estás seguro? Tendremos suerte si salimos ilesos de esta ¿No dices que arrestarte no es tan fácil? ¿Entonces por qué dices que va a ser suerte? Captured Eres realmente único Sí, lo sé Vale, adelante Mantente cerca de mí Captured Ay, Dios Esto me recuerda al mito de Prometeo y el fuego Me pregunto si Rally puedo escapar Yo también Seguro que sí Ahora lo único que tenemos que hacer es volver al escondite What the fuck Demasiado fácil, ¿no? Ahí estamos Cheche No Cheche Vaya dos Parece que solo tenéis billetes de ida Es un callejón sin salida No podéis huir Callejón sin salida Pero estamos al lado del mar Me pregunto si funcionará Eh Eh Hagamos un duelo ¿Qué? ¿Queréis batiros conmigo? ¿Basura de satélite? Ahora es cuando entran los traumas de Usio con Yuse Será divertido Adelante Facepal ¿No has aprendido la lección de cuando Yuse te humilló? Usio ¿Vas a hacer esto otra vez de verdad? Hasta el wey tiene más cabeza que Usio Cállate Cállate ¿Crees que esa escoria puede derrotarme? Eh Sí ¿Ya te he derrotado uno de satélite? Pero eso es lo que dijiste la última vez Sí ¡Calla la boca de una vez! ¡Sé lo que hago! Ay, Dios mío Facepal Oye, Dean Échame un cable Ocupémonos de los dos a la vez Ya veo Llevarlos ante la justicia con un duelo Me gusta la idea Es que es lo que hacéis, ¿no? Si no tenéis porras, ni pistolas, ni tenéis una mierda La trampa está tendida Ahora solo tenemos que acabar con ellos ¡Vamos, Captured! Ay El mito de Prometeo y el fuego A ver, quiero recordar que hicieron una fiesta Y Prometeo ofreció a los dioses dos manjares Uno tenía mala pinta, pero estaba lleno de carne deliciosa Y el otro tenía una pinta muy buena, pero estaba lleno de pura basura Y Zeus, que es un puto subnormal, un fracasado, un gilipollas Pues eligió la carne asquerosa, que tenía muy buena pinta Así que, pues... No sé si fue Prometeo, los humanos o quién coño fue Pues se quedó con la carne rica Y los dioses se quedaron la basura En realidad no sé por qué os cuento esto Porque creo que no tiene nada que ver En fin, el caso, que Zeus se enfadó con los humanos Y les quitó el fuego Y... Pero fue por capricho de Zeus Así que Prometeo decidió robar el fuego Que previamente se habían robado los humanos Y por ese acto de justicia, pues Zeus castigó a Prometeo A que... Bueno, estaba todos los días atado a una roca Llegaba un águila, creo que era un halcón O un pájaro de esos, un ave Y le comía las entrañas Y al día siguiente, pues se regeneraba Y otra vez... Y otra vez a que le comieran todas las entrañas ¿Qué es esto? Me llegan notificaciones de puta mierda, tío Si no fuera porque necesito que me lleguen otros mensajes que me mandan Bloquearía... El contacto Y bueno, que me ha recordado mucho esta parte a eso Básicamente Security Porque les da la puta gana No... Le roban el de Garrali Nosotros vamos a recuperar el de... De Rally Y... A mamarla Nos intentan castigar por eso Me encanta Bueno, la primera fuerza de espejo del día Estupendo A ver, ¿y este poli qué degusa? Cuéntame Señor policía Un deck bestia ¿Es el que usa bestia gladiador o el qué? Perro de asalto Bueno, nos vamos a tragar las dos hostias A no ser que tengamos una fuerza de espejo nosotros también Bueno, vaya No hables mucho, Crow Primero creo que vas a perder una carta de tu mano ¿Qué te parece la idea? A mamarla Y segundo El otro ataque directo Otros 1200 menos Cállate, Crow Y por supuesto se viene la Sincro ¿Qué invocas? Oh, el luchador golpe oscuro Vaya Pues muy bien Estamos jodidos Bueno, no pasa nada Ahora se viene el turno de Capture Sama Orenotandoro Vale Mi mano es puta basura Y encima lo más gracioso de todo Es que los monstruos Que podrían mandar al cementerio Para aprovechar al sincronizador de basura Están ya a la mano El zombie esparce plagas Y el ala escudo Me cago en mi puta vida En fin Mira, tenemos la pluma falsa Habría venido muy bien Que El puto subnormal de Crow Hubiera descartado al ala negra Con esta trampa Para activar la mirror force Del campo oponente Pero bueno Crow es puto gilipollas ¿Qué podemos esperar de él? Y también tenemos flecha de ébano Cago en la puta Vaya mierda de cartas Que tiene este tío Bueno, pues nada Espérate que me están llamando a la puerta Hombre, Goku ¿Cómo estás? Pasa Pasa Pasa, hombre Pasa Que vienes a buscar un poco de cariño Si yo ya sé Lo que tú vienes a buscar aquí Como Bulky Pasa de ti todo el puto día Pues tienes que venir A buscar amor a mí Bueno, a ver ¿Qué hacemos con esto? Pues mira Lo que vamos a hacer Es setear al ala escudo Que aguantará unas cuantas hostias Y vamos a dejarnos Unas sorpresitas Para cuando nos ataquen Activamos el spawn Activamos el interior insensato ¿Para qué? Vamos a dejar esto así de momento Creo que no tenía Otro bicho de nivel 2 En el deck Para aprovechar con el interior insensato Creo Goku Ven Ven, Goku Ven Ay, hombre Deja que te acaricie Ahí estamos Invócate otro monstruo Incluso si dejara Que esos dos atacaran No podrían destruir al ala O eso, creo Espera que Quiero leer los efectos de ese bicho Que parece que tiene un efecto Cuando ataca un bicho boca abajo A ver Oh Vaya Así que puedes destruir a mi monstruo Sin más, eh Interesante Pues Creo que te lo voy a impedir Mi fiela Mierda He activado la carta que no era Quería activar la fuerza de espejo No el espantapájaros Pues mira Como de todos modos El espantapájaros Va a ser colocado boca abajo de nuevo Goku Pues mira Activo igualmente la fuerza de espejo Asuparla El perro ya se ha ido El simplemente viene Para que le des unos mimos Y una vez que se los das Se va Vale Ya estás activando el efecto De la ala negra Ahora podrás utilizar a Shiroko Y hacer una sincro Bien Crow Bien Y como te he matado al sincro Que te habría jodido Ya puedes pegar directamente Grande Crow Hostia Por fin hace algo útil Aunque bueno En realidad lo más útil Habría sido activar la trampa Para joderles la Mirror Force Igualmente habrías conseguido Que tu ala negra fuera el cementerio Pero bueno En fin Prefieres ir por el camino largo Tercera fuerza de espejo Del vídeo ¿Te imaginas que de verdad La carta que coloco en el turno anterior Es fuerza de espejo? No Otra vez ya no A chuparla Y espérate que aquí tienes otro ¿La policía ha sido humillada? Nah Tonterías Bueno La policía no Porque la policía Quitas a Ushio Y es buena Así que lo que realmente Habría que decir es ¿Ushio ha sido humillado Por escuelo de satélite? Nah ¿Cómo se os ocurre? Y encima el destinidoro Se desperdicia con este Que ni siquiera tiene Pues muy bien Solo termina tu turno sin más Tío Ni siquiera setes monstruos Neh Que defensa tan aburrida Va a ser tributo Torrencial esa carta ¿Por qué lo dices? Captured Porque voy a invocar ahora El sincronizador de basura Y me lo van a petar Ah Por supuesto El fénix ¿Qué otro robo Iba a ser? Sino el fénix Me parece increíble Chavales Literal He sacado en la mano Casi todo lo que no necesitaba En fin Al escudo Bueno a ver Técnicamente Esa es la carta Que ha colocado En el turno anterior Tendría que revisar el vídeo Para acordarme Pero bueno El caso es que Por supuesto El gran capture link Siempre acierta Y efectivamente Tenía razón La carta era La fuerza de espejo Pero bueno No pasa nada O sea La fuerza de espejo El tributo torrencial Pero bueno No pasa nada Porque ha sido mongolo Y la ha activado Demasiado pronto Todavía me quedaba En mi invocación normal Y es posible invocar Al guerrero de basura Grande el speed warrior No speed warrior no Grande janku warrior Grande Venga Ataque directo Scorapofisto Scorapofisto Creo que se llamaba Así el golpe Que no quiero activar La puta carta Hostia Joder Que pesado El juego Por cierto Que monstruo Ha seteado El tío Ah Si efectivamente Este tío Era el que usa De bestia gladiador Oye Pues aquí En este evento De corazón Han ido a mala leche Han puesto a Ushio Para que no sea tan difícil Ganar el encuentro Pero han puesto Al policía Más mamado De todos Han puesto Al hijoputa Que usa La bestia gladiadora Que cabrones Ay dios Antes que han puesto A otro No no Han puesto Al policía Más mamado Bueno y a Ushio Pues nada Setea a un bicho Y se te hará la fuerza Ay Las espadas De la luz Reveladora Por supuesto Bueno pues nada A esperar Unos cuantos turnos Así por lo menos Se alarga el vídeo Y pongo más anuncios Oh Vaya Ha sido hablar de dinero Y Crow ha activado El tifón Puto Crow No quiere que me lucre De esto Ay grande El bueno de Karuto ¿Tienes algo más? No Pues venga Yo activaría La flecha de ébano Porque igualmente Con 1800 Vamos a acabar Con el bicho Y así por lo menos Hacias daño arrollador Bueno espera En realidad no Porque les quedan 1300 1200 puntos ¿No? Si Igualmente Caluto Ah Que se puede activar La flecha de ébano Después de voltear Al monstruo Hostia Que hijo de puta No sabía eso Joder Que grande Iba a decir Iba a decir Que de todos modos Daba igual Porque los 1400 Del Blackwing Superan a los 1200 Puntos de vida Que les quedaban Pero bueno Si la flecha de ébano Se puede activar Incluso en esa circunstancia Pues ya está Ah que hijo de puta Ha invocado a otro caballo Que cabrón ¿Qué? 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 ¿Acaso Recibías daño Al invocar A otro perro O algo? Espérate Voy a buscar Ese monstruo En google Yu-Gi-Oh Perro de asalto O perro de ataque No me acuerdo De su nombre Perro de ataque Si perro de ataque A ver A ver Cuando esta cartel Te estoy en batalla Y mandas al cementerio Puedes invocar De modo especial Desde tu deck Cualquier cantidad De perro de ataque ¿Y por qué he recibido daño? Pero si ya Ya el daño De batalla Ya se había aplicado ¿Por qué coño He recibido daño? ¿What? Se mamó ¿No? Creo que no había Ningún efecto activo Que haga daño Al invocar un monstruo O algo No sé Si alguien Si alguien lo sabe Que por favor me lo diga Imposible ¿Cómo puedo perder Una y otra vez Contra estos necios? De verdad Ojalá Bueno Iba a decir Ojalá La policía de la vida Era él fuera como esta No porque entonces Triunfarían los malhechores Desgraciados No podrías pillarme En un millón de años Hasta la próxima Nos vemos Escorias de sector Lo humilló Ha faltado un texto De Dean Regañando a Usio Por su gilipollez Jeje Ahora podemos volver Con orgullo Un segundo Que me llaman Ya está Perdón por la interrupción Era Auronplay Invitándome Al servidor De Tortillaland Pero le he dicho Que no Porque no me apetece A ver Sigamos Recuperamos El deck de rally Y unas cuantas cartas más ¿Ah sí? ¿Qué otras cartas has cogido? Crow Ladronzolo Pijín Muchas gracias Por ayudarme antes Te debo Te debo una Captured Claro que sí Hombre En realidad Me debes dos Porque también te ayudé En el primer evento De corazón Bueno chicos Con esto damos por Concluir el evento Y conseguimos además Una carta de retorno seguro Supongo que con esto Se refería Con lo de Conseguir una carta más Porque otra cosa Yo no me he llevado Nada más En fin Sobrescribimos la partida Guardamos aquí En el fichero Tres Y el fichero Uno El segundo Nos lo dejamos Por si ha habido Algún tipo de error Al grabar este vídeo Que en teoría No debería de haber fallado Nada Pero bueno Y ya está Vamos a proceder En los comentarios Vamos a ver Me han puesto un whatsapp Y básicamente Quiero comprar Las nuevas cartas Lirilus Porque además Se están regalando Una cajita De la chica maga oscura Así que Estoy aquí En negociación Voy a preguntar Por el precio No hay Ningún Problema No hay ningún problema Primer mensaje Eso Y ahora vamos a preguntar ¿Cuánto cuestan? Ahí estamos Básicamente me han dicho Que las nuevas cartas Lirilus Solo se pueden conseguir En japonés Por ahora Y yo he dicho Que ningún problema Porque soy un experto En japonés Así que Me da lo mismo Inglés Español Que japonés Vale Venga Vamos allá Mejoro mi deck No sé que ha pasado Con este vídeo Pero han llegado Las mil visualizaciones Así que Enorme agradecimiento Por todas las personas Que lo han visto 94 likes Por desgracia No llegó al reto De 10 likes Por eso no hubo Episodio de Tag Force Al día siguiente Pero bueno Tenemos 109 comentarios Alta paja El primero es de Junko Lo que significa Que algún insulto va a haber A ver que gilipollez Ha dicho Junko ahora Y yo quiero verte los ojos O sin esa gola roja Me quiere ver los ojos ¿Qué pasa Junko? ¿Tienes interés Por ver mejor como soy? Sí Lo mismo dije yo ¿El que dijiste cariño? A ver Sí 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 Lo de El ¿El que era? Ah sí En la descripción Está A ver Siguiente Gracias supongo Pero tú tampoco Es que digas Las cosas más inteligentes Gracias Siempre es bonito Que te digan Lo bueno Amo como mi deck En este episodio Le ganó al deck de Yugi Con ese paladín Haciendo equipo Con el deck de héroes de Yude Y a los seis amores de captura De la patética de Anka Y el que más pelea dio Fue precisamente El deck arpe del policía Cuya compañera invocó Al Brionac de Captured Pues me alegro mucho Junko Si tú eres feliz Junko Si tú eres feliz Si tú disfrutas con estos vídeos A ti te sacan una risa Yo soy feliz Y ya está Así de sencillo Junko por Captured Hasta el crown nos shipea Tremendo ¿La estás molestando? ¿La estás viteando? Las dos ¿Rechazando? ¿Votando? No sé cómo lo conozcas Ah, verdad Que Junko Es fangel de Crow Si Crow dice esto Es como si lo estuviera rechazando Pobre Crow F ¿Por qué sería buen señor? Ay, F por Crow A ver Me imagino a la compañera de esa chica Gritando el doble de fuerte Y enojado Que Captured en superenfado Esa jugada básicamente Supera cualquier mala jugada Que alguno de tus compañeros ha hecho Eh, no Te equivocas Lamentablemente Yo creo que hay una jugada peor Y es básicamente Ah, bueno Sí, es verdad Sí, iba a decir Que era una jugada todavía peor Activar tres honestos Contra un monstruo En posición de defensa Cuando ya de por sí El ataque base de tu monstruo Superaba la defensa del monstruo oponente Pero es verdad Que por lo menos ese ataque Aunque nos jodió mucho Por lo menos no nos dio la derrota Porque todavía podemos seguir jugando Sí, yo creo que podemos Edofénix Declarar que oficialmente Esta ha sido una de las peores jugadas De la serie Para mí la peor jugada Sigue siendo de Asuka Ah, mira Justo aquí Noe Decía lo mismo Che Para des... Para mí la peor jugada Sigue siendo de Asuka Usando tres honestos Para destruir un monstruo en defensa Que ya de... Que ya el ataque original del monstruo Lo iba a destruir Fue un error Por triplicado Sí, pero es lo que digo Por lo menos después de ese ataque Seguimos jugando ¿Sabes? Pero aquí ya la jugada Que ha hecho Ha sido firmar La derrota absoluta Casi nadie recordará esta Pero para mí fue una En la historia de Ryo Ya que Capture Tenía un Stardust Dragon Para defenderse Y lo que hizo Ryo Fue hacer su fusión Saber Dark Que ya estaba mamadísimo Y luego usó Pagó a Bondo Para hacer el Kimeratec Mandando al cementerio Stardust Y para que solo tuviera 1600 Que no le ganaba Más que a un monstruo Y para colmo Le tiraron Miralfoss Literal Le dejó el campo limpio Hostia puta Por lo menos Por lo menos Esas jugadas Nos dieron En su momento Nos dieron gritos Por mi parte Que seguro que Os divirtieron Y ahora nos dan Buenos Buenos recuerdos ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo La verdad Yo estoy contento A ver Me han llegado más Whatsapps A ver A ver A ver Vale Simplemente Simplemente Me han llegado más Informes del juego En el que estamos Trabajando A ver Yo sabía que no habías Metido al carapájaro Pero nunca te lo dije Porque el kamakiri Es mucho mejor Ya que no añade la mano Sino que invoca Directo desde el deck Y no solo arpía Sino a medio deck Mayordoma Bua La escuda Dame arpía Número uno Claro Ahora esa es su excusa No tiene sentido añadírselo Teniendo al kamakiri A ver También es verdad No vamos a engañarnos Aunque No te creas A ver Es que Hay un problema Hay una gran diferencia Que yo creo que es bastante notoria Entre el kamakiri Y el carapájaro El kamakiri Estás obligado a invocar Al monstruo Que Normalmente el kamakiri Se va Se va a jugar En tu turno Vale Vas a pasar turno Y en el turno del oponente Te lo van a destruir En una situación normal Cuando te lo destruyeran En batalla Pues ya tú Te invocabas Al monstruo que quisieras O si el oponente Tuviera más monstruos Pues invocabas A otra copia del kamakiri Para que el oponente Gastara ataques Y luego ya cuando el oponente No pudiera atacar Pues te invocabas Al monstruo Que de verdad querías Y ya como el siguiente turno Es el tuyo Pues ya tienes tu monstruo Para hacer lo que quieras Desde el campo Por ejemplo La mayordoma Ya la tienes en el campo Así que te invocas Otro monstruo Y ya sacrificas a los dos Y invocas al fénix Eso está bien ¿Cuál es el problema? Que estamos en un tag Lo que significa Que si te matan al kamakiri O sea Tú en tu turno Jugarás al kamakiri En el siguiente turno Te lo matarán en batalla Y te invocarás El monstruo que quieras Lo que pasa es que El siguiente turno No es el tuyo Es el del compañero Y el compañero Pues va a jugar Con tu monstruo Como le dé la gana Lo va a sacrificar Para invocar otro Va a atacar Y se va a comer Una mirror force Menos defensa Yo que sé Mil cosas que podrían pasar Y por si fuera poco Cuando terminara el turno Y tu monstruo Siguiera en el campo Si es que siguiera Si el compañero No lo ha sacrificado Ni nada Todavía tendría que sobrevivir Un turno más Que sería el del otro Compañero enemigo Y ya si sobreviviera Ese turno Que sería un monstruo De 1500 puntos de ataque O menos Así que complicado que aguante Pues ya después de eso Ya sé que por fin Llegaría tu turno Y mientras que con el carapájaro Pues tiene lo malo De que no tiene buscador No puedes buscarlo Con sanga No puedes buscarlo Con ningún monstruo Pero por lo menos Si se te va a la puta Pues el monstruo Que te añades Te lo añades a tu mano Ya está en tu mano Nadie te lo va a quitar De tu mano Y ya cuando te vuelva a tocar Tu próximo turno Pues ya ahí puedes jugarlo Por ejemplo Si tienes el territorio De caza de las arpias Pues juegas el territorio Y ya te invocas a tu dama Pero claro También tiene razón Junko Que el kamakiri Puede invocarte Cualquiera de estas cosas Y mucho más No como el carapájaro Que solo te sirve Para una arpía Así que yo creo Que hay diferencias Muy notorias Entre ambas cartas Que hace que quieras tener Por lo menos Alguna copia De cada una Que es como yo Ahora tengo el deck Así que sí Creo que voy a dejar Al carapájaro ¿Qué pasa? Que no paran de llegar Mis whatsapps Vale, sí Mensajes del programador Y mensajes Del vendedor de cartas Vale, sigamos Capture dijo en el episodio Que armaba el deck Que ya tiene muchos buscadores Y no lo necesitaba Algo así dije Ya, pero aquí No os lo recrimina Por no haberselo dicho Cuando ni siquiera Es necesario Teniendo el kamakiri Bueno, aquí Junko Se equivoca Creo que ya he explicado Las razones de por qué Si es necesario Y además Que Junko está falseando Seguro que se lo había olvidado También ¿Quién puede entenderlo? Se queja de los buscadores Y luego reclama Que no los tiene en su deck No comprendo Cómo lo aguantas Cuánta paciencia y carácter Que tiene Junko Para lidiar con él a diario Pero bueno Y ese comentario Tan sinvergüenza Pero bueno Pedazo de simp ¿No? Because Capture Madre mía Madre mía Cuántos simp Hay de Junko Capture creo que no has leído El efecto de remolino Bien Los Dragonity te vendrían bien En tu deck de arpías Buen vídeo Efectivamente Aquí tengo que reconocer Que me he equivocado Porque yo no soy como Junko Si yo cometo un error Sé reconocerlo Y sí Efectivamente Me meto siempre con Crow Porque no se añade buenos monstruos Con la magia continua De los Black Fessor Cuando esa magia continua Solo te deja añadirte un monstruo Con ataque No sé Si igual o menor O simplemente menor Que el del Que el del monstruo Blackwing Que te hayas invocado Ve Junko Yo sí sé reconocer mis errores A ver si tú aprendes A hacer lo mismo Chica Uf Un capítulo de relleno Yo voy dejando desde ya Mi like por los enfados Aunque por el título Creo que no va a haber Creo que no va a ser Muchos enfados F Lo siento Edu La vida es dura Buen día Mi estimado duelista What the fuck Bueno Por lo visto Crow va mejorando poco a poco En este capítulo Ya casi no gritaste Por alguna estupidez de él Por cierto Vengo a defender un poco a Crow Parece una tontería Cuando Crow se agrega Un monstruo débil o neutro Con el efecto de remolino oscuro En vez de cartas como Gil o Bora Bueno el problema es que No puede joder mucho texto Solo para explicar el efecto Del remolino oscuro No puede añadir Ya que el efecto de remolino oscuro Dicta que solo puedes añadirte Monstruos en la negra Con un ataque menor Al monstruo invocado de modo normal Y da la casualidad De que los mejores monstruos Son de ataque alto Y Crow usa puros monstruos débiles Con efectos situacionales ¿Sabéis por qué Hay tantos monstruos buenos? O sea ¿Sabéis por qué Hay tantos monstruos en la negra Con alto ataque? Que en realidad creo que no son tantos Es porque se compensa Si un monstruo tiene ataque alto Es porque tiene algún efecto Es porque o es normal Primero O es normal O es porque tiene algún efecto Que va a hacer que no quieras Tenerlo tanto tiempo en el campo Y si un monstruo Tiene ataque bajo Es porque tiene algún efecto Que va a hacer que se quede Tiempo en el campo De esa manera Pues el oponente puede Si el monstruo tiene alto ataque Pues aprovechar Que no va a estar mucho en el campo O si tiene bajo ataque Pero va a estar mucho en el campo Pues destruirlo Porque no tiene mucho ataque Todo está calculado en Yu-Gi-Oh Para que el juego sea más balanceado Monstruos que tienen efecto De que se quedan en el campo Tienen poco ataque Monstruos que tienen efecto De que no van a pisar mucho el campo Tienen mucho ataque También da rabia Da rabia tener un monstruo De 2000 puntos de ataque Que no te va a servir en el campo Porque a lo mejor el efecto Es que si lo invocas Se sacrificas solo Para destruir una magia Por ejemplo Algo así En fin Llegamos Capture Recién me compré El deck de estructura De barrera de hielo Que se le dio el año pasado Creo Solo porque tenía abrieronac xd Pero el deck me parece muy bueno Sin llegar a metajá Tú ya lo viste Que te parece Por tanto te quiero mucho Grande Johan No homo Yudei se va a poner muy celoso Aunque ya sé que tú No estás roleando como Johan Pero bueno Aún no se hace gracia Segundo No he visto ese deck de estructura Pero ahora mismo Que me lo acabas de recordar Me lo voy a anotar aquí Deck De estructura Ice barrier Y voy a preguntar Al vendedor de cartas Cuanto cuesta Porque a lo mejor Me compensa más Que las cartas Lirilusk Lo que sea más barato Porque realmente Lo que más quiero Es la caja Donde viene la checa maga oscura Que de hecho Os lo voy a enseñar Que coño Voy a enseñaroslo Venga Espera Me han llegado notificaciones Ahí estamos Esto Ya que estamos Mira Ya que estamos Me lo puedo ver aquí Mirad Si compras cartas Este mes En esta tienda Que es mi tienda favorita Es donde me compré Mi primera copia De la checa maga oscura Y donde he hecho Muchísimas compras más El problema es que creo Que solo se puede comprar En España O sea Creo que los pedidos Solo pueden ser en España O en no se que países Mirad que cajita te lleva Te llega Mira mi checa maga oscura Mira que mona Mira la cajita Maravillosa ¿No? Maravillosa Me encanta chicos Me encanta Necesito esta cajita Si o si Así que voy a comprar Algunas cartas Que no sean Que no sean muy caras Porque honestamente Estoy arruinándome Ahora mismo Tengo entre que pagar Al programador Pagar actores de doblaje Pagar a traductores Bueno ya está Solo es eso Lo que tengo que pagar Pero creedme Que es muchísimo más caro De lo larga De lo corta Que es la lista En fin Sigamos Si morgo oscuro Si morgo oscuro Es tratado como atributo Aire también Si creo que eso ponía Que en el campo Es también atributo Viento creo Solo así explicaré Los 3500 puntos de ataque Ah claro Es que las damas Sarpia daban ataque A los monstruos de viento ¿No? Creo que era Por eso llegó a más ataques Si es verdad Decía eso el efecto Deberías quitar Synchros Que ni de broma Vas a poder invocar Del extra deck Hombre Yo creo que tal y como Tengo el deck Todos los Synchros Tengo alguna posibilidad De invocarlos Alguna más Alguna menos Pero tampoco Tampoco es que quiera Poner nada más En el deck extra Aparte sabes Así que que más da Entre llevar menos monstruos En el deck extra O llevar más Aunque no los puede invocar Fácilmente Pues prefiero llevarlos Nunca se sabe Que te puede pasar En un duelo Bueno el deck Está mejor que antes Y a todos nos gustaría Que Crow hiciera jugadas Como las que hizo Contra Yuse Cuando vale la pena Si El cabrón de Crow Solo se Solo se luce Cuando el duelo No tiene sentido Che Que por cierto Ya por fin hemos pasado El segundo evento de corazón Así que ya en el siguiente capítulo Vamos a editar el deck de Crow Duelista oponente Activa una carta Que le deja 100 de vida La duelista ganar Nunca fue una opción Yo apruebo Esa jugada Así que Ahora que lo pienso Si tu oponente usa Monstruos en el nacido Y tú destruyes al fénix Con fuerza de espejo O algo por efecto Regresa a tu lado del campo O el del enemigo Supongo que el del duño original Y si fuera así Sería bueno que tus oponentes Te lo olviden Y lo destruyes por efecto Si regresa a tu lado del campo Porque ese es un efecto Que se activa en el stand by face Y el stand by face Está en tu cementerio Así que se activa En tu cementerio como tal Y regresa a tu campo como tal Creo que es así Vamos Yo jugué de compañero de Ushio What the fuck Esas son ganas De ser masoquista ¿No? Y usé un deck de monstruos Que cambia la defensa Cuando ataquen Y usé la trampa Que cambia todo ese ataque Y la verdad No me había fijado Y la verdad La trampa funcionaba bien Con el guardián goyo Y usaba en mi deck O el de Ushio Matrimonio feliz Así guardián goyo Podía derribar cualquier monstruo Bueno algunos Grande Tets Grande Ah mira que guay Grande Un me chupa tres pingos Sutil por parte de Captain Pero bueno Y esa poca vergüenza Que no coño Me ha interesado mucho Lo que me ha contado Lo que pasa es que no No se vea que más contestar Pero que si hombre Que esta muy bien La estrategia del deck Hombre Pero bueno crew Por favor Te pido respeto eh Te pido respeto Por favor Me da un chingo de risa Como personajes de Yu-Gi-Oh Vienen a comentar tus videos A mi me gusta mucho que lo hagan Me encanta Que el capture versus Se extienda Capture dos puntos Total son monstruos de mi cague No es que me preocupe Mi cague limbo con Brionage Es que tío Estás seteando Puro vainilla Tipo a edad Nivel dos o uno Como iba a pensar Que de repente Se iba a sacar un Brionage Del coño Pues data uno De todos los monstruos Ah De todos modos Aunque pongas la magia Que no lo deja colocar monstruos Dependerá de él Activarla Así que saldrá Lo mismo Mejor cuando puedas Manusar el deck de Crow Por el Blackwing mamadísimo Así verás que no los coloca O en su defecto Hará el combo que haces Con el deck de Jack Haremos lo que podamos En el siguiente capítulo chicos Pues data dos Pues diría que el Kamakiri Es mejor que el Carapájaro Ya lo explicaste en el capítulo Yo si me acordé De Pero la verdad Se me hace demasiado lento Ya que sería más Como la magia de cápsula De la dimensión diferente Para un solo tipo de monstruo Versus monstruo tipo tomate místico Para cualquiera de su tributo Ya Te acordaste igual que Junko Ya Yo como he dicho Prefiero tener a los dos Pues data tres Crow Hoy es un día histórico Ya que pude ganarle a mi mejor amigo Y el rey de los duelos Yuse Cáptores de indice La línea temporal Todos xd Ajá Bueno porque te dice De Edo Ah bueno Luego porque te dice Edo que eres el viñano Ah joder Se me ha olvidado como leer Ajá Luego porque te dice Edo que eres el villano De la historia A ver no puede hacer otra cosa Si no se activaba El evento de corazón de Juse Lamentablemente Era necesario Pero bueno Aún así Nosotros sabemos En nuestro corazón Y en el vídeo de Youtube Que Crow ganó ese duelo Como cuando tienes las cartas Para agregar a tu mano Bad y ningún monstruo Bueno para invocar F Que buena jugada Final de Crow Ante Juse Si tan solo Fueras y los duelos Tag Confirmo Lo que pasa es que a veces Cap huele mal Y no me deja pensar bien ¿Qué? Otras veces me gusta molestarlo Y me dice Que huelo mal Alguien que vive En un puto vertedero Ay Dios mío Lo que me faltaba Por oír Joder No me voy a acordar Cabrón Mírate los vídeos Ahí pasando Pasando rápido Las escenas A ver en qué momento Compra Brionac El día con convenio De Capture No haga cagadas Capture será feliz Y los subs no True story La única manera En que Crow juegue bien Sería ponerle Los Blackwing buenos Por data Seguro que da lo mismo Puzzi Capture recuerda Que el re Otra vez Podríais leer un poco Los comentarios Antes de poner lo mismo Que todo el mundo Capture recuerda Que el remolino Te deja añadir un monstruo Con ataque menor Al que invocaste Como es para que Crow Añada monstruos Con menos de 100 Cuando lo edites El deck Asegúrate de ponerle Más copes de Blackwing Con ataque alto Para que se añade Los de menor ataque Ciertamente Si Ne tú te la crees Capture ¿Qué culpa tiene ella? No sé a qué te refieres Pero seguro que estás Siendo sim de Junko Pues data El estudiante Magui Y Iván Parecen hermanos Mismo color de cabello y piel A ver a qué te refieres Si consigo robar Egotista elegante Te amaré toda la vida A ver Junko Si consigo robar Egotista elegante Te amaré toda la vida Sim de Junko Ah espera Ahora viene el insulto Que te jodas Junko Es que es el deck de Junko Si no robé Lo que quería Es porque ella No puso su corazón En las cartas Por donde íbamos Aquí Admirable la paciencia de Crow Para aguantarse En los comentarios de Capture Cuando el que se equivoca La gran mayoría De las veces es él Perdona Eso es totalmente Una falta de respeto Porque eso es Objetivamente mentira Si ven los vídeos Crow la caga más O vamos No le ha salido Egotista Porque él realmente No estaba siendo sincero Aunque le saliera la carta Hubiera dicho que era mentira Y si le saliera mal Era excusa De insultarme Como lo hizo Gracias Obelisco Para arruinarle el robo Perdona Otra falta de respeto Junko Para presumir De buena educación No paras de decir De decir cosas Muy sinvergüenzas Y muchas faltas de respeto Si hubiera salido la carta Efectivamente Te habría Amado toda la vida Pero como no salió No lo hice Que es verdad Que estaba jugando Con la probabilidad De que yo sabía Que ni de coña Iba a salir Correcto Si hubiera salido la carta Te habría amado toda la vida Correcto Así que Lo que dices Es una falta de respeto Y me dejas a mi Como un tramposo Que no cumple su palabra Cuando siempre lo hago Así que Te me calmas XDD Y Noe Que es otra sim De Junko Admirando su comentario Que vergüenza Noe Que vergüenza Por favor Tened un poco de personalidad Gente Hay más chicas En el mundo Crow es un buen Duelista Y que el día que lo contrario Está lo correcto Correcto Estás en mi lista negra Creo que serás el primero En recibir un Noveru Noveru Sutorimu Cuando tenga mi Black Fesa Dragon Sentirás la fuerza de Crow Hogan Como se dice esto Noveru Sutorimu Nover Nover Que significa Noveru A que hace referencia Esta palabra Bueno da igual Noveru Sutorim Si como digas Es que además Black Fesa Dragon Tío El 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 dragón más inútil De los signos Que hasta el Life Steam Dragon Es mejor Crow tío Te han tratado muy mal En el anime Para ser uno de los personajes Favoritos De uno de los guionistas Te han tratado putamente mal Capture ya lleva dos días Sin subir vídeo Corrección Unos cuatro o cinco Llegaron a ser Te amo Capture Senpai Ay los comentarios de Koneko Me dan vida Por lo menos ella es la única Que me apoya Grande Koneko Ten cuidado con Junko Makurada es enojada Con Satomerei Totalmente correcto Junko es una celosa Una enojona Y una mal hablada Puedo vencer a Junko Por el amor que tengo Por Capture Senpai Estoy de acuerdo Junko es una pringada En resumen No ha cambiado nada Y escuchar Que el Edo de aquí Que se supone Que es guardia del tiempo O algo similar Te jode a ti Nada más Por hacer reset Teniendo a otra persona En que viajaron A otros tiempos Esa cosa como Flash O yo que es la tercera vez Que vengo Desde otro tiempo Se nota que el Edo tiene Tiene algo contigo Por favor Dedica unos minutos A corregir Los comentarios Por favor Un genial Otro inconsciente Con respecto al tiempo Bueno Si quieres llamar a ser un duelista Que por cosa de la vida Tremio Aquí está bien Tomando café Supongo que es una referencia Que se le ha sudado Totalmente la derrota O que simplemente No se acuerda de ella Así que tan tranquilo Un combate amistoso Contra Superman Eso suena bien Quizás lo intente Así me gusta Flash Lo veo más bien Como pelea superserie De tu parte Juego de niños Para Upman Pero si deberías probar Puedes decirle Que es un combate De entrenamiento Creo que Capture De es el Sundere En su relación con Junko O ser idea mía Es idea tuya Bulkes definió Bulkes definió a Capture Como un Sundere Y yo creo en él Así que supongo que sí Y Junko es sim De Bulkes Que vergüenza Aquí vemos a Junko Afirmando que está En una relación con Cap Siempre lo shippe No, no lo ha confirmado Yo nunca dije eso Efectivamente no lo hizo Es el único comentario Con razón que ha puesto Junko En el vídeo Pero dijiste que Cap Es el Sundere de la relación Por ende afirmando Que ya estaban en una relación ¿No? Eso te pasa Junko Por no medir tus palabras bien Tú también eres Sundere Junko Aquí mucha frialdad O hostilidad Pero la intimidad Nada que ver Es como el meme ese De... ¿Cómo se dice? Sé que a veces Nos enojamos Pero qué rico Cuando chingamos Algo así Yo creo que se podría Aplicar a la situación El de Crow La bala jogan Solo que en el anime Lo deciden en inglés Pues vaya ¿Entonces sería De bullet jogan? No Igual a yes O sea sí Pues muy bien Como se nota que Crow Es un notas con ala negra Si te causa problemas Calte voy a dar un consejo Si vas a hacerte Un de lanzadores de conjuros Que tendrá que ver eso Pone la carta Hechizo con el son Entre discípulo y maestro Así invocas más fácil En la maga oscura Desde tu mano Por cierto No te han invocado Los terrestres inmortales El pobre no tiene Ni pute de cartas Conexión entre discípulo Y maestro No existía Hasta vete putas A saber Qué juego de Yu-Gi-Oh Creo que a día de hoy No existe ningún juego Todavía Porque es una carta Que ha salido muchísimo más tarde Esa carta mágica No está en el juego Ni en el 5 Ni en el 6 Ni en el Special Ni en el Legacy Creo que no la han puesto Ni con una actualización ¿No? Eso ya No lo sé ¿En qué juego está entonces? En el Tag 4 6 Como carta de anime Porque esa carta Recién salió en el 2019 En físico Bueno Bueno Está Está solo existente En el anime Algo es algo Aunque entonces Va a poder usarla en ese juego ¿Sabes? Porque le recomiendo esa carta Si invoca más fácil A la maga oscura Bueno Ya veremos Cuando juegue la carta Perdón el hipo La carta Si solo sirve para invocar A la maga oscura Desde la mano Tendría que ponerme Tres magas oscuras En el deck Para tenerla siempre en la mano Y no sé si eso puede ser Contraproducente Bueno Está descapto Le tome en cuenta Lo siguiente Otra vez Y bueno Y espera que ahora El comentario siguiente Va a ser la monda Tome en cuenta lo siguiente La magia Continua de Crow Le permite buscar Cualquier blackwing De su deck Siempre y cuando tenga Menor ataque Que el que invocó normal Por ejemplo Si invoca a Gale de 1300 Podrá buscar Blackwing de 1200 o menos Un dato más Si el blackwing tuner De nivel 1 Se invoca con efecto negado Se puede usar Como material sincrono En el campo Mira por fin Un detalle Que aporta Que no han aportado otros Pues data mi caga Invoca a Brionagataka Capture Esperapite soy yo Buena Nombres japonés Vale No he puesto datos En ninguno Mark Freedom Este es un nombre En japonés Pero joder Parece de todo Menos japonés Aquí contesto yo Por fin alguien Que lo dice Capture Puede leerlo Antes de volverme A gritar Claro A ver hijo mío Siempre leo los comentarios Fuera de cámara Y en cámara O sea Había leído ya Todas las personas Antes de De Toto Que me lo dijeron Lo que pasa es que Solo contesto a Toto Porque es miembro del canal Y un privilegio Es que te conteste Al comentario Que ya sé que es una Puta basura De premio Pero es que algo Tengo que poner Hijo mío Si se te ocurre Otro premio De hecho Gente Si se os ocurre Algún buen premio Para poner a los miembros Del canal Por favor Decídmelo Porque definitivamente Lo haré Pero vamos Que leo todos los comentarios Lo que pasa es que Solo contesto a los miembros Por eso Actuaba como mal compañero Para Capture Para que se vuelva mejor Y haga un best deck What the fuck Vean Le gano a uno de los tres protas Con menos derrotas Pero como que el duelo No existió Si me lo saqué completamente Te odio Sistema del Tag Force Te odio Lo siento Crow Si el duelo No hubiera sido obligatorio O sea Si el evento de corazón No se disparara automáticamente Lo habría dejado Me encantan tus excusas Para justificar Tus pésimas jugadas Tranquilo campeón Todos sabemos que le ganaste El prota de tu anime Muchas gracias Sans La gente ya no me valora No son excusas Solo pura purésima verdad Tú literalmente eres el usuario Con el deck más poderoso Aunque prefiero Syncro De que juegas bien Después Si la IA quiere Juega como Dios O ACOTK Invoca al Tuner Nivel 1 En ataque XD Cierto honestamente Considero que la IA del juego No le saca el potencial Que tiene el deck Blackwing Estoy seguro que si fuera yo El que juego Le ganaría más a todos Admito que Capture No es para nada malo Bueno gracias Por fin un comentario bueno Solo que no pone La suficiente atención Pero bueno Un simple despistar Lo tiene cualquiera hombre Ahí se demostró 6200 Con penetración En un monstruo Así se la sacó Con esa jugada La IA es el pedo No el deck Pero porque Crow Se puede lucir Como en el duelo con Yuse Que fue producto De mi imaginación Pero que haré Como que si pasó Un duelo de estado Solo Edo Yo y Capture Sabemos esto Pero si pasó Correcto Está procesando la información Por cierto ¿Has visto Yuse? XD No, no lo hemos visto A ver Podría ser que Capture Simplemente está tan modorro En cada evento de corazón Que solo dice Si a todo por el sueño Lo van arrastrando Y ya para cuando despierta Del todo Se da cuenta De que ya están empezando El tag Y solo diga ¿Pero qué? ¿A dónde coño me trajiste? También puede ser Creí que la más débil De los obeliscos Era Momoe Entre Junko y Momoe Se pelean Por el puesto De la peor En cualquier caso La que no sea Es la segunda peor Así que Pero si se juntan No te joderán Entre los dos Si harán Que sufras el doble Y si llegasen A tener familia ¿No crees que Junko Convierte en tradición Joder a Capture Más allá del tiempo Y el espacio Y así que te jodan De forma exponencial Hombre Para cuando Junko Tenga un hijo Yo ya me habré vuelto Mucho más mamadísimo O sea Para cuando Junko Tenga un hijo Y el hijo crezca Yo ya me habré vuelto Absolutamente mamadísimo Así que será imposible Que gane A no ser Que el hijo Se convierte en el protagonista De algún anime Y ahí ya El poder del guion Le ayude a ganar En plan Empezaría el duelo Yo le superaría Por completo Porque soy un brazo Pero luego seguramente El poder del guion Haría que la cague Y diga algo como Te estoy humillando Más de lo que Humillé a la fracasada De tu madre Y entonces Él se ofende Y diga Mi madre no es ninguna fracasada Y se enfade muchísimo Y robe una carta Putamente mamadísima Y me coma Uno te cae Mil pares de narices Si no pasa eso Le ganaría Pues por algo No comento siempre Como cuando Skar Casi iba a derrotar A Simba Y Skar hizo su épico Yo Maté A Mufasa Y luego pues Skar a tomar por culo De verdad Nunca enfades a un protagonista Pues por algo No comento siempre Vigilo a Frisk Skar a Chara Que por causa de una anomalía Tiene cuerpo propio Por lo que debo Vigilarlas a las dos What the fuck Cuido de mi hermano Papirus Reviso los apuntes Que he tenido sobre Captured Y también me está enseñando A aprender este jueguito de cartas Grande Sans Haces muchas cosas A ver Aquí comento A ver Que es esto Captured Tirar el deck De rell del océano No porque quiere respetar las cartas Yo Ok Entonces tira el trapo al mar Para que desaparezca Y no te joda Problema resuelto No No sé por qué Te lo habrán borrado Hiciste O sea ¿Pusiste algo que hubiera podido ofender a Youtube? ¿Algún comentario sobre las personas travestis o transexuales o algo? Siento que jugar es un deck sirviente de la calavera No sé por qué Lo dices porque soy un esqueleto Bueno El sirviente El La calavera esa de nivel 1 Puede llegar a un cojón de ataque Así que estaría bien el deck para Sans No, no, no Bueno, más o menos Pero honestamente a mí me derrisa ese deck Y pues por eso era un esqueleto Que tiene el hueso de la risa muy desarrollado ¿Ves? Eso es racista Pero tiene razón El Skull Servant Eso El Skull Servant El original ese de nivel 1 Que gana ataque por Skull Servant en el cementerio Creo que era Seguro que todo se ha visto a cual digo Ese bicho llega a un cojón de ataque Así que me molaría que Sans se haga ese deck Sería poderoso Ese niño rubio con el que luchaste Tenía a Neos y el dragón alquíris ¿Quién es? No tengo ni idea Ayuda ahí Es tu hijo con Johan Pero en realidad Johan siempre fue rubio Y se llamaba Diego Solo sé que su apellido inizaba con B ¿Y? Estoy seguro que eso no es posible Tienes razón Pero quizás tu hijo con Asuka La combinación de su color de pelo rubio Rally me lo confirmó Ah de verdad Bueno yo no me lo esperaba ¿Y tú de qué conoces? ¿Y tú de dónde conoces a Asuka? Tal vez de esa descendiente de Johan Y tal vez tenga las bestias de cristal Y tal vez se enteró que el dragón alquíris Tiene una fusión con Neos Y pensó que era buena idea Ponérselo más otra Giro Para que Neos no se quedes sin compañeros Giro Puede ser que sea descendiente tuyo Y de Johan ¿En serio? ¿Por qué le dices eso? Estás poniendo riesgo a la línea temporal Bravo Acabas de poner riesgo de desaparecer Un shot a Bravo Pues Asuka es tu amiga Y Crutus Bando Me imagino que ya se debieron conocer Digo Con lo feminista que es Asuka Seguro quería cuidarte por prejuicio a Crow Por ser hombre Y ex convicto Y perdí un duelo contra él Quiero suponer Ya me he perdido desde hace un rato Solo estoy leyendo el comentario Y deseando que acabe Para acabar el vídeo Y ponerme a ver vídeos de Auronplay Tumbado en la cama Es amiga Pero hemos perdido contacto Y no hablamos hace mucho tiempo Crow no es Sus Bando Nunca dije que lo fuera Si lo es Lo respeto Porque usa bestias aladas muy buenas Como son esos alas negras Pero nada más Es mucho mejor duelista que Crash De hecho Hoy por hoy Con ese deck Capture des más Sus Bando Para mí que Crow O lo sería Si no le hubiera puesto Ese nombre al deck Ah bueno Oye Si te molesta el nombre del deck Lo cambio eh Que tampoco Me has dicho nada al respecto Por eso Bulky siempre será mejor que él Au Eso dolió Que digan que mi hermano es mejor que yo Me duele Para mí él siempre me trató bien Así que yo también Pero Capture no Él desde el primer duelo que tuvo conmigo Ya me trataba mal Bulky es un simp No puedes No puedes poner en serio lo que él diga Es un simp Bueno chicos Con esto despedimos el episodio Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y poco más queda por decir Así que Venga Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!